Kalashnikov, la mayor fabricante rusa de armas, inicia este miércoles su segundo trimestre de 2015 con un objetivo firme, duplicar producción anual, así como incrementar su plantilla en un 20%. Todo esto pese a las pérdidas que provocan las sanciones que le impone a Rusia Occidente. Alexei Kriborushko, director general de la empresa, aseguró que esperan multiplicar por dos la producción respecto al año anterior, por lo que podrían obtener ganancias de 250 millones de dólares, cifra muy superior si se compara con lo obtenido en el año 2014, cuando los ingresos llegaron a 66 millones de dólares. Pese a que el pasado año las sanciones impuestas por la Casa Blanca impidieron que el consorcio ruso pudiera vender 50 de 90 mil fusiles en Estados Unidos, como parte del contrato acordado en 2013, que estipulaba la venta de 200 mil rifles a compradores estadounidenses y Canadá. Lejos de despedir a su personal, la firma abrirá nuevas vacantes, que en 2015 crecerán un 20%. Kalashnikov es una compañía creada en 2013 a partir de la fusión de Ishmach-Eisevki-Mekanichevki-Zabot, que de acuerdo a la agencia de noticias Rosilla 24, se ha planteado para los próximos cinco años cuadriplicar sus ingresos por la comercialización de armas de infantería, crecer en 300 mil unidades, así como diversificar la producción creando lanchas y drones.